Shalom, bienvenidos a todos. Habla Ras Alonso Tseferri, reportando para la Sociedad de León de la Trio de Juda. Shabbat Shalom y Zenbet Selam. Buen sábado. Hoy es viernes, julio 15, 2016. Son las 9.57 minutos pm. Ahora, para este Shabbat, para este sábado, la lectura semanal que corresponde sería la lectura semanal Rastafari número 39, si no estoy equivocado. Jucat, ordenanza de... Vamos a ver... ¿Dónde tengo aquí escrito la lectura? No la encuentro. Veamos, veamos... Por eso es necesario estar un poco más organizados respecto... Sí, a ver, julio 15, 14 al 15. De hecho, estoy equivocado, no es del 14 al 15. Debe ser del 15 al 16. Lectura semanal Rastafari número 39, ordenanza de... Entonces, julio 15 al 16. Es la lectura que corresponde para este Shabbat, mas no vamos a... No vamos a presentar acerca de eso. Al menos no en esta ocasión. De hecho, ya hemos subido videos en relación a este estudio. Nos vamos a dirigir a una porción que el tema podemos encontrar y pudiéramos decir, aunque el tema abarca las escrituras por completa. Podríamos indicar que lo que pensamos presentar corresponde a la lectura semanal Rastafari número 37, titulada Envía. La Ket Tel Kalachu. Es decir, Shelech Lecha. Esta lectura de Shabbat correspondía para el sábado julio 1 al 2 de 2016. El tema va a ser acerca de los palos. Entonces, es necesario saber que vamos a presentar acerca de los palos, pero no necesariamente es lectura la cual corresponde para este Shabbat. Así es de que se sepa. Mas, de todos modos, vamos a continuar con la presentación la cual tenemos pensada. Nosotros no supuestamente para entrar al frente. Por muchas razones. Habíamos creído que tal vez no sería tan importante repasarla, pero al parecer sí lo es. Y en particular porque hemos estado escuchando a nuestro hermano Rastafari. y nos damos cuenta que incluso a él le hace falta y no es decir que pretendemos nosotros tener el mismo nivel de conocimiento, nuestro hermano ha sido Rastafari por tanto tiempo, ha estado sobre la organización desde 1990 y ha sido Rastafari desde mucho tiempo antes, su padre era del movimiento más allegado al Islam, pero no el Islam el que conocemos hoy, es decir, su padre ha llegado a la conciencia negra y pues puede trazar su linaje cuatro generaciones hacia atrás de ser hebreo negro israelita y pues sería una tontería pretender que porque uno se le entrega de arriba unas cuantas cosas aquí y allá que uno puede entretener el conocimiento o entretener a través del conocimiento a quien sea o cualquiera sea la situación por largos periodos de tiempos así como lo hace nuestro hermano Rastafari no ser Ferry, en ninguna forma o manera intentamos decir eso se respeta por ley del Torah, el Torah nos indica que se respeta a la persona con el con el cabello gris o el cabello blanco, es decir, se respeta a la persona con experiencia la persona que es anciana, la persona que es mayor y hacemos eso pero nos es imposible que un ser humano sepa todo entonces nos damos cuenta que hay muchas cosas las cuales ni siquiera en el inglés se están enseñando entonces por nuestra parte creemos que es mejor pues de una vez traerlo al frente en el español y pues con tiempo en lo que nos comunicamos hacer conocer muchas de las cosas las cuales les repito que no se crean que no creamos nosotros que porque no somos personajes de gran estatura que a través de nosotros no se nos entrega el conocimiento el cual muchos desearan haber tenido y otros los cuales no lo desean es porque no saben que existe y si supieran que existiera muchos cambios se llevaran a cabo entonces les mencionamos humildemente que que este ministro, ministerio al favor de ya en Cristo Jesús nos aporta con conocimientos que les aseguro que ni siquiera los hermanos aquí en los Estados Unidos ellos muchas veces ni siquiera entienden de lo que estoy hablando y muchas veces hasta me no es que me ignoren pero cuando no entiendes nomás te quedas patinando así como que ¿de qué habla este tipo? pues entonces no es para exaltarnos a nosotros pero para dar la comodidad a aquellos quienes acompañan a nosotros en los estudios que sepan que que ya es fiel para para aportarnos riquezas a todos pues entonces hay que no sentirnos como que como que nos hace falta algo lo que nos haga falta en el espíritu ya Rastafari nos 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 reemplaza su voluntad es superior es ley por promulgación por decreto es eterna y no debemos suponer que que nos está robando o nos hace falta él sabe lo que hace a su tiempo él manifiesta las cosas las cuales él desea que nosotros recibamos pero pues estamos escuchando videos que que es ha subido Rastafari escuchamos que que hablaba de este de este tema en particular y ni siquiera un un tema ni siquiera un punto de los que vamos a presentar hoy siquiera considero entonces no es para ser nadie más no es para ser nadie menos trabajamos junto como un equipo y pues sepan que las cosas que se está que se están revelando son son cosas de alto nivel no porque no las podamos entender pero alto nivel en el sentido de que ya ha escogido a quien ha escogido para revelar las cosas que a través de de quien ha escogido para ser reveladas entonces los palos las vanas empecemos con el con el libro de Babmitbar en el Amhariko es decir Orrit Zehulka es decir el libro de los números capítulo 15 capítulo 15 ahora creo que el versículo es el versículo número 32 si no estoy equivocado los palos los palos Pamidbar Orrit Zehulka capítulo 15 versículo 32 ahora la Biblia Schofield nos aporta un subtítulo para esta pequeña porción la porción a la cual nos referimos es del como dijimos libro de los números capítulo 15 versículo 32 al versículo 36 el tema el cual nos indica aquí el subtítulo es what the law really is lo que la ley en realidad es lo que es en realidad la ley y como siempre para agregar contexto para agregar conocimiento para para reenforzar y para asegurar que lo que lo que comuniquemos sea más firme y más estable y más completo y más que nos llene que nos que nos prepare y que nos sea práctico es necesario entender unas cosas antes de siquiera empezar esta lectura what the law really is lo que la ley en realidad es lo que en realidad es la ley ahora el subtítulo da reflejo a la realidad de que el espíritu de cristo jesús no se ha recibido en individuos para utilizar la ley y aportar vida de vez de muerte es obvio cuando hemos escuchado que se utiliza el Torah o es decir la ley de moisés para aplicar bien para dar vida en lo personal no es para como hemos dicho no es para exaltar a nadie pero jamás si acaso de vez en cuando se nos ha pasado poder darnos cuenta pero no recordamos el momento en que alguien esté expresando vida utilizando el Torah pero como puede ser si jesús cristo jamás condenó a nadie jamás acusó a nadie jamás envió a nadie a la muerte jamás lastimó a nadie hizo todo lo contrario perdonaba ayudaba causaba vida curaba enseñaba entonces que es esto de que no estoy aquí para destruir la ley sino que estoy aquí para cumplirla como pudo haber cumplido el Torah y como el nos asegura de que ni siquiera una pequeña porción de una letra del Torah se va a desvanecer más el cielo y la tierra puede pasar más el Torah va a permanecer siempre igual como puede ser esto como puede ser que jesús cristo haya cumplido el Torah por completo y jamás haya acusado haya condenado haya lastimado haya dañado haya haya herido haya odiado haya enviado acodiciado adulterado o sea como puede ser esto su vida ejemplar abre las puertas al espíritu que nosotros hemos recibido ahora lo hemos recibido a la misma medida pues claro que no pero sabemos unas cuantas cosas sabemos que el adversario soy yo sabemos que yo soy el sabemos que yo Alonso Teferri soy el diablo yo soy el adversario yo soy el enemigo de Dios todo poderoso yo nadie más nadie más tiene la culpa de las cosas que yo hago en este mundo más que yo todo lo que yo miro alrededor de mí es culpa mía este es el empiezo yo soy el adversario porque sé eso entonces puedo hacer algo para mejorar porque no estoy ciego porque sé que tengo hambre porque sé que no estoy vestido porque sé que tengo frío porque sé que soy pobre porque sé que soy un miserable bueno para nada humano vencido en la carne el cual desea las cosas las cuales no son dignas de ser llamadas vida espiritual eso cambia todo porque en en esta confesión en esta realidad y yo acepto que la única manera que yo pueda recibir vida y sobre todo para relacionarlo al estudio que presentamos para que yo pueda dar vida al Torah entonces tengo que tengo que deshacerme de mí mismo pero hay una persona quien si da vida a estas cosas y hay otra persona quien confirma que esa persona en realidad da vida a todas cosas a través de quien todas cosas fueron creadas entonces tenemos nuestro señor y salvador negro Yeshua Mashiach y Jesús Cristo Él da espíritu a lo que antes no había sido posible Él abre las puertas de los cielos para que entonces a través de su buen ejemplo entiendamos y empiésemos a recibir aunque ya ungidos pero empiésemos a desarrollar lo que ya está dentro de nosotros y poder poder ejecutarlo con una con una potencia superior a la que jamás hemos podido lograr entonces si yo sé que Él es la vida ejemplar y yo sé que Él cumplió Jesús Cristo Yeshua Mashiach Él cumplió Torah y jamás acusó jamás se vengó jamás odió jamás lastimó jamás hirió jamás o sea todo lo contrario su vida ejemplar es una la cual aporta vida causa vivir Él vive y causa vivir Él respira y causa que otros respiren Él da vida Él alivia Él alimenta Él comoda Él aporta todas cosas que son para el beneficio de la comunidad humana y que son para vida y no solamente vida en esta tierra pero vida con más abundancia y más allá que esto vida eterna entonces yo sé esto ahí está la respuesta ahí está la clave ahí está la solución para nuestros problemas si Él vivió una vida ejemplar la cual solamente expresó vida viviendo el Torah entonces yo sé que el Torah es de vida ¿qué debo hacer? ¿qué hago? ¿cómo soluciono esto? si el Torah más de la mitad de las veces o bueno exagero tal vez pero supongamos que la mitad de lo escrito en Torah habla de muertos pero Yeshua HaMashiach representó vida el Torah dice muerte es muy sencillo si HaMashiach Yeshua manifestó vida y cumplió el Torah por completo lo cumplió a la perfección al extenso tan elevado que no hay la más mínima no hay espacio en Torah para acusar para causar mal si esto es verdad entonces lo único que debo hacer es entender que cada vez que yo lea muerte en Torah yo debo de pensar vida esto no puede hablar de muerte esto está hablando de vida entonces me soluciona y me facilita la manera de recibir vida ahora nomás tengo que pensar fuertemente y pedir que de arriba se me entregue exactamente como se está aportando vida aunque el Torah esté describiendo muerte es como ingeniería inversa solamente es que el Torah dice muerte pero no es así es vida ya lo sé entonces no voy a estar pensando vida no voy a estar pensando muerte aunque el Torah diga muerte yo voy a pensar vida porque es vida Yeshua HaMashiach así nos lo ha demostrado y eso ya empieza ya empieza a haber cambio ya empezamos a al menos a ver que no lo sabemos todo pero reconocemos que que lo que parece ser es lo que no es y de esta manera tenemos una oportunidad no digo que vamos a poder encontrar al 100 vida y vida y vida y poder elaborar sobre sobre lo que encontramos pero pero al menos tenemos una oportunidad una chance tenemos una tenemos esperanza de que sabiendo lo que sabemos entonces podemos empezar a recibir salvación a través de Torah contrario a lo que el mundo ha hecho desde que Torah se nos entregó ha sido utilizado para para la muerte entonces el subtítulo que nos aporta la Biblia Scofield que dice what the law really is lo que la ley en realidad es lo que en realidad es la ley el subtítulo pues está apropiado siendo de que da descripción de lo que de lo que pues en tiempos anteriores incluso hasta este mismo día muchos de nosotros estando velados por la carne no podemos recibir vida pero yo lo que expreso es entender que eso es espíritu de muerto pero en nosotros ha resucitado Cristo Jesús entonces considérenlo porque hablábamos de los palos la vara que 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 enfruteció o que dio fruto esa vara fue elegida para que para que fuera sobre todas las otras varas y pues este acontecimiento se lleva a cabo en la porción que que ya pasó pero en relación a la que estudiamos ahorita es la que sigue estamos estudiando y es la que sigue es decir corre en la rebelión de corre en la rebelión de corre Jehová nuestro Dios hace esto dice Moisés habla con Arón y con todos con todas las tribus y pide exige que que se presente una vara de cada tribu y que se ponga el nombre del jefe o de la cabeza de la tribu sobre la vara la vara de los levitas va a llevar el nombre de Arón entonces de todas las varas la vara de Arón da fruto entonces así todos saben que que en esa vara en ese palo hay resucitación hay vida de la muerte hay el florecer nuestro testigo nuestro nuestro ser demuestra que en nosotros hay vida quien puede hablar vida del Torah sin acusar pues en eso estamos pero al menos que sea evidencia que sostiene los clamos que Rastafari es verdad y Cristo Jesús es la luz entonces habiendo dicho todo esto es necesario dar un 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 pequeño repaso de lo que de los acontecimientos antes de llegar a este momento porque tiene mucho que ver lo que sucedió antes de esto lo cual lo cual yo estoy seguro conociendo la psicológica humana y no porque soy científico no porque soy estudiado pero porque me conozco a mi mismo conozco la maldad que yo soy conozco que yo siempre he sido Hashitán conozco que yo siempre he sido el problema y porque conozco uno de los más grandes problemas es decir me conozco a mi mismo no tengo duda que lo que yo he vivido es lo mismo que está sucediendo aquí entonces que sucedió sucedió que que se eh tantas cosas que repasar el estudio empieza en el en el capítulo vamos aquí el estudio empieza en el capítulo si no estoy equivocado capítulo bueno voy a revisar porque no recuerdo empieza en el libro de los números empieza en el capítulo 13 versículo 1 ahora el estudio empieza diciendo diciendo así dice y después movió el pueblo de 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 jacerot y asentaron el campo en el desierto de parrán y jehová habló a moisés diciendo envía tu hombres que reconozcan la tierra de canadán la cual yo doy a los hijos de israel de cada tribu de sus padres enviarás un varón cada uno príncipe entre ellos y moisés los envió desde el desierto de parrán conforme a la palabra de jehová y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de israel entonces nos da lista de los nombres estos son los nombres de los varones que moisés envió este es el versículo 17 envió a reconocer la tierra y a oseas hijo de nun le puso moisés el nombre de josué envió los pues moisés a reconocer la tierra de canadán diciéndole subid por aquí por el mediodía y subid al monte esto es lo que dice el inicio de esta lectura de shabbat más que esto no es lo que sucedió uno de los mandamientos es que no vamos a blasfemar o sea no vamos a tomar el nombre de nuestro dios jehová en vano y no estoy seguro ni siquiera si ese es el mandamiento el cual el cual es en relación a lo que voy a decir pero no debemos de blasfemar el nombre de nuestro dios jehová y porque somos sus elegidos porque somos sus escogidos nosotros no debemos de blasfemearnos unos a los otros por esta razón dice aquí que pues jehová dice mejor no pues envía a moisés tipos líderes cada quien de su tribu a reconocer la tierra pero eso no fue la instrucción esto es jehová ejerciendo el más es es jehová nuestro dios ejerciendo lo que se requiere de nosotros para poder aportar vida la misericordia el perdón y la compasión y la compasión y el entender el comprender jehová fácilmente puede destruir al pueblo es más difícil perdonar jehová nuestro dios fácilmente puede destruir al mundo pero es más todavía más difícil no solamente perdonar es más difícil todavía comprender el perdonar no es suficiente pero el comprender entender la situación es superar la situación es ir al cielo acomodar las cosas que están distorsionadas y es ver la manifestación de tus trabajos en los cielos manifestarse y realizar paz en la tierra y jehová nuestro dios a través de los 40 años en el desierto decide ejercer la más grande potencia la más grande fuerza el perdón la misericordia sin esto no hay vida sin esto no podemos nosotros ser seres de luz entonces tan misericordioso tan o sea tanta gracia que nos que nos ha demostrado es decir mérito no merecido favor no merecido tanta lástima incluso que nos tiene tanto amor y cariño que decide él pretender que no nos revelamos ante él y dice y Jehová habló a Moisés diciendo envía a tu hombres que reconozcan la tierra de Canaán como si nada hubiera pasado pero la verdad es que no fue esa la instrucción por eso Jesús Cristo dice ustedes tienen a Moisés a Moisés quien los acusa Jehová nuestro Dios no nos acusó fue Moisés en el libro de Deuteronomio que dice miren Jehová nuestro Dios nos dijo vayan y poseer la tierra y que hicieron ustedes no 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 hay que enviar hombres quien acusó a quien Moisés acusó al pueblo de Israel Jehová aquí está diciendo que pues Moisés dile o sea reúne hombres y envíalos como si como si nada hubiera pasado es Moisés quien está acusando al pueblo y a través del testimonio de Moisés sabemos lo que está sucediendo entonces muy importante reconocer esto que el envía tú lo cual es el título de este estudio pues no lo que hicimos es enviamos nosotros debes de nomás entrar pero la instrucción era estamos aquí Moisés vayan y poseer la tierra vayan a poseer la tierra más que nosotros como siempre teníamos una mejor idea esto causó problemas porque nosotros no habitamos y no somos parte nuestro imperio no es un gobierno no es una república democrática no es democracia no es comunismo no es es imperialismo y tenemos un un dios el mismo rey de reyes y tenemos una cabeza en Jesús Cristo la mayoría de voto no cuenta la mayoría de voto no es ley nosotros obedecemos a la ley de nuestro rey de reyes y eso es ley no tenemos opción su palabra es mandamiento su mandamiento es ley nada lo puede cambiar así es de que al enviar tipos nomás para pretender y buscar excusas para no entrar regresaron 10 de los 12 con mal reporte regresaron 10 de los 12 con reportes negativos que desanimaron al pueblo quien tiene la culpa Jehová nuestro Dios no quien tiene la culpa Moisés no nosotros por aferrados de querer hacer nuestra voluntad y no obedecer nosotros nos nos pusimos en esa situación la instrucción fue vayan a poseer la tierra nosotros enviamos hombres no Moisés porque no hacemos esto hay que enviar hombres para que revisen la tierra y ellos nos digan si está buena o no porque lo que nos dice Jehová nuestro Dios no nos importa porque él ya nos había dicho que la tierra es buena pero queremos asegurarnos por si nos están mintiendo ese tipo de actitud entonces nosotros tenemos la culpa y que son las consecuencias de que ahí vienen 10 hombres de los 12 que se enviaron y vienen a desanimarnos y que pasa pues peor nosotros caemos en una depresión y esto se conecta con las varas porque solamente dos personas llegaron con otro espíritu los únicos dos que sobrevivieron el primer éxodo original saliendo de Egipto y que entraron a poseer la tierra hablamos de Caleb y Josué Josué anteriormente se llamaba Oseas pero Oseas hijo de Nun pero fue puesto por nombre a mano de Moisés Josué entonces Josué y Caleb son los únicos dos de los dos enviados que trajeron buen reporte ellos estaban no vamos de inmediatamente si Jehová está con nosotros o sea quien contra nosotros o sea teniendo Jehová con nosotros vamos a derrotar a estos como si nada pues no hay que no cometer pecado hay que no más ir a poseer la tierra si podemos solamente dos tipos hicieron esto los otros diez no, no, no que esto y el otro el otro en realidad lo que está sucediendo es que no queríamos dejar ir nuestro egoísmo nuestro orgullo nuestro si entramos a la tierra promesa es decir que vamos a tener que ser siervos nosotros y no nos van a servir va a querer significa que si entramos a la tierra promesa vamos a tener que ser humildes y no queremos va a tener que va a tener que serse uno menos y no queremos va a tener que dejar el egoísmo y la vanidad y no queremos nosotros nos gusta ser gigantes nos gusta creernos la gran cosa nos gusta pretender ser ser más que todos y eso es lo que lo que evitábamos no, es que nosotros nos bebíamos como langostas ante la vista de nosotros mismos claramente dicen nosotros ante nuestros propios ojos nos veíamos pequeños como langostas y seguro veían ellos a nosotros de la misma forma no lo que estamos expresando es lo opuesto nosotros nos creemos la gran cosa pero no vamos a decir eso porque no tenemos ni siquiera la valentía o el coraje siquiera para ser honesto y decir sabes que yo me creo la gran cosa y yo no quiero entrar porque no quiero dejar ir mi ego no quiero dejar ir mi orgullo yo soy chingón y yo no quiero estar debajo de la ley de ningún dios ni de nadie yo quiero hacer lo que me dé la gana eso sería mejor ante los ojos del más alto para ser sinceros pero no no pues nosotros a nuestra misma vista nos veíamos como pequeñitos y ellos nos miraban de tal manera como sabes estás inventando cosas y te estás haciendo o sea estás evitando confrontar la realidad y expresar que lo que pasa es que tú quieres ser un gigante y no quieres hacerte menos entonces dices lo contrario para no revelar tu oscuridad que habita en tu corazón y así pues nomás jugarte la víctima ahora lo que lo que sucede es empezando con el capítulo 14 de hecho voy a leer del versículo del versículo 33 del libro de Bamidbar libro de los Humberos capítulo 14 no capítulo 13 versículo 33 y vituperaron y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores ya están echando mentiras ya están hablando mal ellos se quieren tragar a a moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella sus no sus hombres de gran de grande estatura no ellos quieren ser de grande estatura también vimos ahí gigantes no tú tienes un gigante orgullo yo tengo un gigante orgullo hijos de Anak no yo soy hijo de Anak raza de los gigantes yo soy raza de los gigantes porque me opongo a la voluntad de Jehová nuestro Dios debes de hacerme chiquito éramos nosotros a nuestro parecer a nuestro parecer como langostas no tú te crees la gran cosa y dices lo contrario para para no revelar la oscuridad de dentro de ti y así les les parecíamos a ellos como sabes mentiras este es un falso reporte el capítulo 14 empieza diciendo entonces toda la congregación alzaron crita sabemos que tan exagerados somos para acabarla entonces y dieron voces y el pueblo lloró aquella noche empezamos a gritar y luego dimos voces y luego empezamos a llorar vemos como la depresión ahí si somos buenos para para multiplicar en depresión y y quejaron contra Moisés eso si somos buenos quejarnos y contra Arón todos los hijos de Israel y díjoles toda la multitud ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto ojalá muriéramos testifico en lo personal que cuantas veces no me comportaba yo de esa manera ojalá mejor estuviera muerto porque o sea que necesidad y cuidado con lo que dice es lo que no entendemos cuidado con lo que dices porque los cielos van a reconocer tu testigo van a decir él dijo y ojalá él dijo que él desea morir tenemos permiso de ir a matarlos tienen permiso y ahí viene entonces ¿quién tiene la culpa? seguramente nadie no todos menos yo yo tengo la culpa yo recuerdo este tipo de actitud en mi comportamiento ahora dice ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a cuchillo y que nuestras mujeres y nuestros chiquitos sean por presa? ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? o sea es todo el hecho es todo lo que se intenta obtener no es que si seguimos a Jesús Cristo entonces vamos a tener que obedecer y vamos a tener que cambiar y vamos a tener que revelar la verdad de que pues somos impostores en verdad no somos rastafari no más no más damos mala reputación y mala representación de algo para para utilizarlo como excusa en realidad no tenemos interés para Jalísele a su primero mejor vamos mejor vamos para Egipto no sería mejor no sería mejor ir a Egipto donde podemos adorar diferentes dioses donde podemos comer a nuestro gusto donde podemos pecar a nuestro gusto donde podemos no más vivir la vida de pecado y de destrucción sin tener que estar pensando de cambiar de amar de ser humildes de ayudar no sería mejor irnos mejor a Egipto esto es la realidad de la situación es todo lo que buscaban todo lo demás son excusas no más para regresar a nuestras formas corruptas y malvadas y decían el uno al otro hagamos un capitán y volvámonos a Egipto entonces Moisés y Aarón cayeron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel y Josué hijo de Nún y Calép hijo de Jefone que eran de los que habían reconocido la tierra rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena si Jehová se agradare de nosotros él nos meterá en esta tierra y nos la entregará tierra que fluye leche y miel por tanto no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de acuesta tierra porque nuestro porque nuestro pan son ellos o son su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová no los temáis entonces toda la multitud habló de apedrearlos con piedras entonces toda la multitud habló de apedrearlos con piedras entonces toda la multitud habló de apedrearlos con piedras apedrearlos sinvergüenzas todavía somos aparte de todo testificó que yo soy eso o sea esto es un repaso de mi vida anteriormente todavía tenemos el descaro y el nervio de vamos a apedrear estos estos que son de bien estos que tienen el espíritu de Cristo Jesús no los soportamos este Calep y Josué hay que apedrearlos con piedras más la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo del testimonio a todos los hijos de Israel y Jehová dijo a Moisés hasta cuando me ha de irritar este pueblo hasta cuando no me ha de creer con todas las señales que he hecho en medio de ellos yo le heriré de mortandad y lo destruiré y a ti Moisés con Zeporra como esposa pondré sobre gente grande y más fuerte que ellos es decir los pondré como como gente como Goín y Atsum más grande como Atsum Etiopía entonces Moisés respondió a Jehová o eran luego los egipcios entonces pues Moisés siendo siendo una persona como la cual yo podría decir que soy hoy él dice no 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 es que mira yo he estado ahí para que la jugamos yo sé lo que se siente no saben en realidad mira yo yo no quiero causar problemas no estoy tratando de meter a estos en problemas lo que pasa dales una oportunidad o sea no entienden pues no han vivido por la experiencia no saben lo que dicen esto fue lo que el tipo de la intercesión que lleva a cabo Moisés muy muy humilde en su forma de entender y comprender que bueno o sea yo fui igual y peor no 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 hay que o sea no tiene que resultar a ese a ese nivel entonces nos vamos a adelantar aquí dice pues el versículo número 21 dice bueno el 20 dice entonces Jehová dijo yo lo he perdonado conforme a tu dicho Moisés es decir más ciertamente vivo yo y mi gloria hinche toda la tierra que todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz no verán la tierra de la cual juré a sus padres no ninguno de los que me han irritado la verá empero mi siervo Caleb por cuanto hubo en él otro espíritu y cumplió de ir en pos de mí yo lo meteré en la tierra donde entró en donde yo lo meteré en la tierra donde entró y su simiente la recibirá en heredad vean aquí como dice en la tierra que entró o sea porque ya entró porque cuando yo digo algo ya es aunque todavía no es pero es desde antes que el mundo fuese ahora creo que para agregar a esto debería de mencionar que que Caleb es hijo de Yefone Yefone es ceniceo ceniceo entonces Yefone es 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 por lo cual Caleb también es 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 el decir que es ceniceo es decir que es de de los de la familia de Moisés con Seporra familia que le dio a a través de sus hijos los hijos de Moisés los entregó a Jetro como como herencia entonces habiendo tenido dos hijos con Seporra con la etíope los hijos de Moisés son Gershon y Eleazar entonces son puestos por hijos linaje de Jetro hijos de Seporra y se establece ese linaje y de ahí vienen los ceniceos entonces Caleb su padre Yefone es ceniceo es de la línea de Abraham sin duda a través de Madian hijo de de Abraham y Keturah igual lo de Seporra la etíope es importante porque este es uno de los dos que entraron a la tierra de promesa y Caleb es puesto sobre la tribu pues es puesto como representante sobre la tribu de 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 entonces vemos que sobre cabeza sobre la tribu de juda está un convertido está un medio israelita porque es etíope y es israelita es es persona mixta pero no es de otro pueblo es según la carne a través de Abraham y Keturah y Madian pues es según la carne es descendencia de de Abraham según el espíritu llamado a salir de Egipto es irrealita entonces la segunda persona que entró a la tierra de promesa y va a representar la segunda vara la primera vara el primer palo el cual pues entonces vemos que se empieza a conectar con el tema principal que tratamos de traer al frente Caleb representa la vara de la tribu de juda Caleb es hijo de Jefonés en Eseo es decir Etiope ahora la segunda vara en este caso se representa a través de Oseas hijo de Nun de la tribu de Efraín Oseas tomó o recibió el cambio de nombre por parte de Moisés y es nombrado Josué Oseas nombrado Josué por parte de Moisés hijo de Nun de la tribu de Efraín ahora Efraín es hijo de Jacob pero en lo natural es hijo de José es hijo de José con el matrimonio natural de José y la hija del sacerdote de On Potifera el sacerdote de On su hija Asenat entonces José se casa con Asenat egipcia hija del sacerdote de On Potifera Potifera y a través de esta unión les nacen primeramente Manases y luego Efraín es decir que ambas varas son mixtas entre Ham y Shem Shem y Ham Yefonés Ceneseo es decir Etiope padre de Caleb puesto como cabeza sobre la tribu de Judah tenemos mezcla Israelita espíritu y cuerpo cuerpo Etiope Israelita espíritu tenemos a José nombre original o sea hijo de Nun de la tribu de Efraín originalmente hijo de José entregado como hijo de Yaicó por la promesa del más alto a través de quien Yaicó es de reinar sobre todos los pueblos porque es mixto siendo de Shem de la semilla espiritual entonces se mezcla con linaje natural según la carne con los egipcios con Ham Shem Shem vemos la conexión otra vez estos dos son los únicos dos quienes sobrevivieron la experiencia y son testigos al primer éxodo y entran a la tierra de promesa estas dos personas digo estas dos si estas dos personas representan lo que al pasar el tiempo se van a establecer como las dos varas de Israel una establecida bajo el título o el nombre de Efraín que representan las diez tribus de Israel del norte y la otra vara las tribus del sur lo cual consiste de la tribu de juda y en parte la tribu de Bechamim y los levitas pues están esparcidos entre todos los pueblos porque no se les dio herencia es decir terreno natural porque Jehová nuestro Dios es herencia para los levitas entonces estas dos varas Efraín y juda ambos son mixtos ambos son etíope egipcio y Israel debemos ver como la línea no debemos de contar Israel como línea natural Israel es cosa espiritual pero pues o sea como para dar ejemplo para dar sombra de las cosas que son de por venir pues se tuvo que haber escogido un pueblo pues y que hayan sido negros no cambia la cosa de que es representación para lo que va a ser en espíritu y en verdad manifestado en estos tiempos que no es a través de la carne porque Abraham no es nadie solamente fue escogido Abraham dio luz a Yesehach a través de Sarah y no fue por la voluntad de la carne no fue por la ley no fue por lo natural fue por promesa del más alto entonces no es no es según la carne Yesehach da luz a Jacob y Jacob fue elegido desde antes que naciera por promesa entonces vemos que la primera fuerza de la Trinidad no es cosa natural aunque si habita en tabernáculo natural ahora para hacer la conexión su majestad imperial Jalizelaz primero de acuerdo a la carne viene como los itíopes son como su majestad imperial Jalizelaz primero de acuerdo a la carne esa es la semilla natural nosotros esparcidos en las Américas y en otras partes del mundo somos la semilla espiritual ahora habiendo dicho eso podemos ahora entender la realidad de la ley pero quizás sería necesario hacer un comentario antes de que nos dirijamos a elaborar acerca de ese tema dice a ver capítulo 14 libro de los números capítulo 15 miren vamos a leer el primer versículo del capítulo 15 dice bueno unos cuantos versículos y llegó a Moisés diciendo habla a los hijos de Israel y diles cuando hubieras entrado en la tierra de vuestras habitaciones que yo os doy hicieras ofrenda encendida a Jehová holocausto y sacrificio por especial voto o de vuestra voluntad o para hacer en vuestras solemnidades olor suave a Jehová de vacas o de ovejas Jehová nuestro Dios nos acaba de decir que nadie mantrar más que Caleb y Josué el siguiente capítulo nos da instrucción de cómo debemos adorar y cómo debemos de llevar a cabo el holocausto el sacrificio y voto especial por nuestra propia voluntad o hacer vuestras solemnidades o suave o olor suave a Jehová que indica esto que nos está diciendo nos acaba de decir todos ustedes rebeldes van a morir mientras yo viva ya los perdone pero todos ustedes van a morir excepto Caleb y Josué ellos son de otro espíritu ahora escuchen todos cuando entren a la tierra de promesa vamos a repetirlo una vez más todos ustedes van a morir excepto Caleb y Josué porque ellos son de otro espíritu más todos ustedes mientras yo vive todos ustedes van a morir no van a entrar a la tierra de promesa ahora escuchen bien cuando entren en la tierra de promesa esperanza para quien puede oír es esperanza es una indicación de que miren puedes nacer de nuevo puedes resucitar porque nos iba a dar instrucción de cómo y qué hacer en cuanto vamos a entrar a la tierra porque nos está dando una clave una advertencia nos está diren escuchen no van a entrar todos ustedes van a morir en cuanto entren en la tierra esto van a hacer porque nos iba a dar indicación de qué hacer cuando entremos en la tierra sino porque nos está dando la oportunidad de arrepentir nos pero nadie pensamos en eso porque porque perdemos la esperanza nomás porque ya se nos dijo que vamos a morir porque no desde ese momento empezamos a intentar a vivir porque es más fácil darte por vencido y seguir culpando a todos y no tomar tu responsabilidad y decir pues bueno ya la regué ya arruiné mi vida pero pues lo que me queda voy a ser mi máximo en los esfuerzos humanos para reponerme para restablecerme al menos me voy a morir con honor cualquier persona que hubiera tomado esa actitud crean lo que Jehová nuestro Dios hubiera dicho bien muchacho tú ya aprendiste tú vas entrar también Jehová nuestro Dios jamás nos ha demostrado que su voluntad es sadística y su deseo es terrorizar al pueblo su deseo es que nosotros entiendamos y aprendamos él es fiel para demostrar misericordia otras cosas y perdonar y acreditarnos con medida digna o medida justa de acuerdo a nuestro comportamiento pero nadie se atreve a hacer algo bueno ya que se le dice que vas a recibir algo mal y cuando vas a recibir algo mal entonces quieres empezar a hacer algo bien es mejor no más ser sincero bueno pues sabes que ni modo pues me voy a morir pero pues voy a tratar ahora sí ese tipo de actitud te va a cambiar todo porque ese ya no es el mismo eso es un cambio de alma si un día dejas de desear las cosas que deseabas ayer ya no eres el mismo eso significa que las leyes del universo han sido derrotadas y han sido vencidas entonces lo que le correspondía a esa persona a quien se le dijo que va a morir esa persona ya murió por voluntad individua entonces mucha gente habla de karma karma a mi no me gusta hablar de ese tipo pero pues si utilizamos un nombre para expresar la idea supongamos que el karma te busca no te va a encontrar porque porque tú ya no eres el beisbolista el karma busca al beisbolista el cual tú ya has aniquilado porque porque dijiste ya estoy harto ya ves por el amor al beisbol no voy a entrar a la tierra de promesa ya estuvo con eso ya no quiero nada que ver con el beisbol entonces solamente es un ejemplo entonces el karma no te encuentra porque tú ya no eres el mismo tú acabas de morir y resucitar como otra persona y de esa forma hubieras podido entrar es tan sencillo como eso pero no es más fácil seguir quejando y no más continuar con las actitudes negativas debes de hacer corrección y esto es lo que nos lleva a la realidad de la ley es una excusa para ser más maldito y más malvado con todos porque tú ya perdiste la esperanza Corre es otro tipo de los quienes ya perdió la esperanza por completo porque vamos a morir todo pues a a rebelarnos y a matar a Moisés y a Ron o sea no digo que pensó eso pero si intentó usurpar el oficio del sacerdocio porque pues ya no tiene nada que perder pues pues que pues que vamos a morir en el desierto mejor a tratar de usurpar el sacerdocio la actitud de uno quien ha perdido la esperanza y uno que ha perdido la esperanza como tiene rencor con sí mismo como está decepcionado con sí mismo como se tiene un coraje y se odia a sí mismo y como él es miserable yo y estoy hablando de mí como yo era miserable como mi vida no era nada no funcionaba y nada me iba bien y todo me iba mal entonces por cuando era más más joven mi más grande deseo es que todos sufrieran así como yo pues castigalo a él también que él también entonces como uno pierde la esperanza y uno está atrapado en su miseria quiere quiere culpar a todos quiere que todos sufran con él quiere jalar a todos al infierno con él para no estar en el infierno solo entonces cuidado con estos tipos que pierden la esperanza cuando la esperanza está en el capítulo 15 muy claramente Jehová nos da instrucción de que vamos a hacer cuando entremos a la tierra prometida después de que nos dijo que no vamos a entrar a la tierra de promesa pues dijo que mientras él viva no vamos a entrar vamos a morir pues muere y resucita y entonces ya vas a entrar y pues la segunda generación que se expresan los hijos es quienes entraron pero yo agrego a esto que no no era necesario esperar 40 años para morir y que los hijos entraran yo sé sin duda que que incluso los padres pudieron haber entrado si se hubieran dejado ir del orgullo de la vanidad de todas las cosas negativas y hubieran arrepentidose y y ha habido puesto por experiencia el proceso del morir y ser renovado y regenerado ahora ahora si nos dirigimos al capítulo 15 versículo 32 y empieza diciendo esto es lo que realmente significa la ley para todos aquellos quienes no tienen esperanza y en quienes no hay luz en quienes no hay vida y estando los hijos de Israel en el desierto hallaron un hombre que recogía leña en el día de sábado encontraron porque están ardidos y están enojados y están tratando de hacer la vida todos miserables ¿por qué? porque ellos son miserables encontraron que no que no sábados días de reposo que estás haciendo buscando o sea que tienes si alguien está haciendo lo que está haciendo supongamos que es contra Torá pues deja que el más alto se encargue de eso pero no la cosa aquí es de que el coraje y la envidia y el y el rencor y el odio encontraron y estando los hijos de Israel en el desierto hallaron buscaron estaban o sea no iban a estar tranquilos hasta que hasta que empeñaran sus esfuerzos y pudieran causar muerte porque ellos ya son condenados a muerte por ellos mismos hallaron un hombre que recogía leña en el día de sábado de hecho la palabra para hallaron es y se me hace curioso no digo que hay relación pero en el Amhariko la palabra para para el libro es y pues bueno hay un poco de diferencia pero se me hizo curioso porque en parte creo que hay una palabra la cual no recuerdo pero da indicación así como de estar en búsqueda de buscar de examinar y si ahorita se me está viniendo más claro a la mente pero la verdad no pienso poder acordarme exactamente de que estoy hablando pero pero bueno eliminemos ese pensamiento pero continúa firme el hecho que la palabra en lugar de hallaron es matzá y es buscar de hecho aquí tengo abierto el programa es matzá matzá metzá el aparecer o el existir el venir hacia el frente el obtener el encontrar el adquirir el ocurrir el conocer el presentar el cachar o el descubrir entonces la actitud de Israel era causar terror y condenación ¿por qué? porque ellos se condenaron ellos mismos esta es la realidad de la ley para aquellos quienes no tienen luz en ellos para aquellos quienes han perdido la esperanza solamente la utilizan para el mal y vemos que hasta este mismo día se pone en práctica esa maldad ahora ¿qué tiene que ver esto con los palos y las varas? que somos nuestra propia destrucción y vamos a ver por qué está recogiendo palos vean aquí y estando los hijos de Israel en el desierto hallaron un hombre que recogía leña en día de sábado bueno aquí dice leña en el inglés dice sticks palos me gusta más palos porque varas recuerden las dos varas la vara de Efraim es decir cuando decimos vara pues como es septro septro de de reinar vara entonces la vara de Efraim y la vara de Yehuda de Judah ahora había un hombre que hallaron recogiendo recogiendo palos recogiendo leña en día de sábado me recuerdo de como Jesús Cristo y Yeshua cuando entra a la sinagoga y ve un hombre que está herido de la mano y de volada todos los escribas los fariseos todos empiezan a verlo y empiezan a contemplar en su corazón más vale que no se le ocurra curarlo y Jesús le habla al tipo le dice hey tú ven párate extiende la mano y lo cura en Shabbat y les dice oh o sea no se puede hacer bien no se puede curar no se puede aliviar en Shabbat se nos acaba el tiempo pero tiene que ver porque o sea el hecho de que nos hemos condenado unos a los otros mismos a muerte no queremos ver la reunión de las varas de Israel y de Efraim la vara de Efraim y la vara de Huda no queremos aceptar a Etiopía como la vara de Huda y nosotros esparcidos en Norteamérica las tribus del norte no queremos unirnos en una vara aceptando un dios un rey de reyes entonces como dijimos se nos se nos acaba el tiempo así es de que vamos a pausar por este momento y pues esperamos poder continuar para para pues seguir con el estudio de hecho apenas vamos empezando esperemos que tengamos la energía para continuar con las grabaciones Shalom gracias